Buenas noches a todos a todas Este es un directo especial de llamas gemelas y almas gemelas Vamos a dar unos minutos para que os vayáis conectando Hola, hola Lara Hola, veo gente nueva por aquí Veo gente nueva Este Bueno, varias personas que no he visto antes conectarse Hola, Andrea Bueno, es el primer directo Después... ¡Hola Luna, cariño! Es el primer directo después de mi descanso O sea que llevo en hacer un directo bastante tiempo Ahora me veréis más seguido, como siempre Pero bueno, que ha cambiado, como veis El espacio, el lugar, el fondo, todo Bueno, entonces, por un lado quería hacer un directo De vuelta de mis vacaciones, pues para poneros al día, etc Pero bueno, ha surgido de forma natural Porque ayer fue el estreno de la entrevista en el canal de Alex Comunica Entonces, ahí hicimos una entrevista hablando de llamas gemelas, almas gemelas, etc Y bueno, pues me vais a empezar a hacer un montón de preguntas Ha venido gente nueva también a mi canal, a mi comunidad, etc Y entonces directamente, pues he ido contestando Y he dicho, pues voy a hacer un directo para que podáis preguntar, pues en directo Entonces, así, explico alguna cosilla más Que a lo mejor ahí, pues en la entrevista no profundizamos Porque era más amplia Y de paso, pues me podéis preguntar Así que esta es la idea ¿Vale? Veo que os estáis conectando Bueno, pues Medio minuto y empezamos Sara, también te echaba de menos Vale, pues mira, ya habéis empezado con preguntas Entonces, os sitúo, ¿vale? El directo de hoy va de llamas gemelas y almas gemelas Ya tenéis aquí preguntas Entonces, voy a contestar a la pregunta Pero luego voy a explicar un poquito de cada cosa La diferencia, por qué ahora es el momento de esto, etc Entonces, aquí ya me estáis preguntando Hola Lore, tengo una pregunta ¿La llamas gemelas son de la misma edad o no tiene nada que ver? Vale, pues es muy buena la pregunta No tiene por qué No tiene por qué De hecho, hay personas Que en su contrato álmico Han elegido que no sean de la misma edad Incluso a veces que se lleven Bastanta edad No tiene por qué ser típico, ¿vale? Digo, pero que lo ha podido elegir La persona en su contrato álmico Como prueba De unión, ¿no? A veces pasa eso Que la llama gemela también a veces viene Pues a romper los esquemas Entonces, si tu contrato álmico O sea, es decir, si tú antes de encarnar Tú elegiste que fuera así Pues es así Pues es un pacto entre las dos almas ¿Vale? Pero porque hay algún aprendizaje A lo mejor el aprendizaje es eso Es romper patrones Es... Pues eso Es generalmente romper patrones O algún aprendizaje Entonces, puede que sí Haya diferencia Incluso bastante diferencia de edad ¿Vale? Pero, como digo No tiene por qué Y no es una característica como tal Vale Aquí dicen Desde bien, niña Siento que he resonado mucho Con las almas gemelas Vale Pues os voy a explicar Que es cada cosa Y... Y así de ahí empezamos Con las preguntas ¿Vale? Gracias, Ruth Qué mensaje más bonito Gracias Me alegro Bueno, pues Para situarnos Qué es un alma gemela Y qué es una llama gemela Esto es muy importante Saberlo Y diferenciar Almas gemelas De llamas gemelas Y tal Por varios motivos Uno de ellos es Estamos en este proceso De ascensión A quinta dimensión O de transformación A una vibración Más alta Y en este proceso De hace un tiempo Ya se está moviendo Pero de aquí En adelante O de aquí Al dos mil Veintiséis Va a haber una fase En la que se van a encontrar Muchas llamas gemelas Y luego al dos mil treinta Ya casi todas las llamas gemelas Van a estar En contacto Entonces quiere decir Que se acelera Hasta hace muy poco Solo había un uno por ciento De llamas gemelas unidas Hasta hace muy poco Entonces ahora Esto se acelera Y al revés La llama gemela Te va a encontrar Y tú la vas a encontrar Entonces a partir de ahora Hasta el dos mil treinta Como digo A ver como Vamos a decir dos fases Hasta el dos mil veintiséis Las personas que tengan Un trabajo hecho Más potente Y tal Pues se encuentran antes Y las otras Hasta el dos mil treinta Vale pues hasta ahí Es el momento En el que Las llamas gemelas A diferencia De otras encarnaciones Y en otros momentos De la historia Pues se van a encontrar Vale así que Es el momento De encontrarse Con las llamas gemelas Y a la vez Es el momento De unirte Con tus almas gemelas Y esto es muy importante Porque Esta información Generalmente En internet No la encuentras Cuando la encuentras Es muy errónea Incluso yo he mirado Libros y cosas Y la he encontrado Muy errónea Y luego Yo siempre creo Que hay detrás Algunos intereses Porque Como nos educan En la carencia Porque eso interesa Porque así Vivimos en el miedo Y así nos pueden manipular Y nos pueden controlar Y todo esto Y además así No nos unimos Porque claro Si descubres que tienes Muchas almas gemelas Pues igual Es que la unión Está la fuerza Etcétera Entonces creo que hay detrás Unos intereses De que no nos enteremos Y al revés El hacer ver Que solo hay Un alma gemela Y encima Bueno Con sufrimiento Unas películas Ahí de Príncipe azul Y no sé qué Y tal Y esto no es así Entonces Almas gemelas Almas gemelas Puedes tener Desde 7 Hasta 144 Es decir Es decir Que todo el mundo Tiene almas gemelas Y no tiene una Mínimo tiene 7 Que seguramente tenga más ¿Vale? Mínimo tiene 7 Entonces Este rollo De la carencia De que solo hay una Ay Dios mío La tengo que encontrar Y no sé qué Se borra Se borra Porque no es así ¿Vale? Y además Las almas gemelas Eh... Es más sencillo Encontrarla Vamos a decir Que es más sencillo Bueno, porque hay más Porque es otra vibración Y se necesita A lo mejor Un poquito menos De conciencia Y tal Para encontrarse con ellas ¿Vale? Entonces Casi todas las personas Que estén viendo el vídeo Ya por lo menos Habéis estado en contacto O alguien de vuestra vida Es vuestra alma gemela Y aquí también Esto es muy importante Como nos han querido Educar en esta carencia Y además Eh... Bueno, pues siempre Educando Poniendo al hombre Al hombre Al ser humano Al ser humano Con una supremacía Sobre los animales Y sobre los seres vivos Y tal Y bueno, lo mismo Para no unirnos Para que no estemos Todos unidos Etcétera Entonces Para eso ¿Qué es lo que hacen creer? Que tu alma gemela Solo puede ser una persona No Tu alma gemela Puede ser cualquier ser Que tenga alma Entonces aquí Entran los animales Eh... Entran evidentemente Todas las... Las personas Que tengan alma Acordaros que hay otro vídeo Mío Lo podéis buscar en Youtube De... Cuando hay personas Que no tienen alma Que son los portales orgánicos ¿Vale? Pero aquí hablamos siempre con alma ¿Vale? Siempre Vamos a situarnos En la vibración bonita Entonces Cualquier persona Que tenga alma Cualquier animal Y dentro del reino vegetal Eh... Las... Los únicos que tienen Un alma individual Es decir Que no es colectiva Es individual Son los árboles Entonces Un árbol Puede ser tu alma gemela Esto cambia la película Porque es lo que digo Si eso nos lo enseñaran Eh... Pues cambiarían muchas cosas ¿No? De consciencia con los animales Con el reino vegetal Con los árboles Con muchas cosas Porque Pensar que es de tu familia De... O sea Que hay posibilidades De que alguien de tu familia De alma Sea un animal O sea un árbol Pues al final Eh... También por un lado Te conecta más ¿No? Entonces todo esto Como digo Yo siempre creo Que detrás Hay algo que Bueno Ya sabemos Que no les interesa Esta información Así que Hay que borrar Todo lo anterior Reprogramarse Y abrirse A la abundancia Y abrirse A ver que Al revés Y a la conexión Al decir es que Eh... No tengo un alma gemela Tengo mínimo siete Y seguro que tengo más Y además Si estoy viendo este vídeo Casi seguro Si no No estaréis Ahora mismo Viendo este vídeo Si lo estás viendo Seguro Has encontrado A alguien Que es tu alma gemela Seguro Mínimo Y probablemente Siga en tu vida Y con estas posibilidades Que os estoy diciendo De que puede ser una persona O puede ser Eh... Un animal O puede ser Un árbol Eh... Pensad que hay muchas personas Que a lo mejor es Su abuela Que a lo mejor es Su perrito Que a lo mejor es Eh... Bueno no me gusta decir su perrito Pero sería el perro Que vive con esa persona ¿Vale? Que si no suena como Hay muy dominación Pero bueno Puede ser el perrito Que convive con esa persona Puede ser el árbol Que tiene plantado Delante de su casa O puede ser el árbol Que le vio nacer Que estaba en la parcela De no sé dónde O sea imaginaos Que mágico Que a lo mejor El árbol de la parcela Donde tú naciste Es tu alma gemela Es tu alma gemela O sea es una pasada Y eso quiere decir Que tiene la misma vibración Que tú Y que sois de la misma familia De almas O sea Creo que es algo Eh... Bueno Pues precioso ¿No? Y a mí me gusta Ver eso ¿No? El ver que Que lo que hablamos siempre ¿No? Que todos somos hermanos Y hermanas Y que muchas veces Estamos en contacto Con nuestra propia familia De almas Lo sepamos o no Da igual También estaría bien Que aunque no lo sepamos Tratáramos a todo el mundo Como si fuera Nuestra familia de alma Eso sería maravilloso Si nos educaran Con esta información Seguro Seguro que Acabamos cambiando La forma de relacionarnos Porque veríamos esto Y diríamos Claro Es que ¿No? Es ¿Quién? ¿Cómo sabes que no es De tu familia? Pues Al final el trato cambiaría Entonces Eh... Bueno Aquí ahora Es pico llamas Pero aquí ya me estáis poniendo Sí, alma gemela Gemela Perdón Alma gemela Lorena Yo te diría Que así rápido Unas cuatro Vale Eh... Seguro O sea Y además Eh... Bueno Pues suelen ser conexiones Pues eso Se vibra la misma frecuencia ¿Vale? Es la misma vibración Eh... Sientes que es de tu familia Y hay una conexión muy fuerte Muy fuerte Y también muy amorosa O positiva O... O tal Bueno Sientes que estás con Un hermano o hermana Independientemente de que Imaginaos que es tu abuela Pero es la sensación ¿Vale? Eh... Tú sabes Dentro de ti está esa sensación ¿Vale? Olvidaros de que en esta vida Ha encarnado como tu abuela Y tu abuela es mayor Y... No puedes ver como tu hermano No puedes ver como tu hermano Porque es una abuela Claro Pero es la sensación ¿Vale? De que es de tu... De tu misma vibración Eh... Es de tu familia de alma ¿Vale? Aquí ya veo que hay personas Que han identificado A ver Vale Y aquí ya me estáis puntando Por las llamas Entonces Os voy a explicar Que son las llamas Y así también Eh... Lo diferenciamos Pero ya partimos De que las almas Abundancia ¿Vale? Abundancia Entonces Eh... Y como digo Casi todo el mundo Que está en este camino O que está viendo este vídeo Está en este camino Eh... De crecimiento personal Y de conciencia Ya tiene alguna alma Gemela en su vida Y ha conectado Y todo Por supuesto ¿Vale? Así que Eso Casi seguro Y más ahora Ahora se va a acelerar Ahora Es cuando más fácil Los vamos a reconocer A las personas Que sean almas gemelas Y cuando Y cuanto más Vamos a A encontrarnos ¿Vale? Se acelera este proceso Vale Os cuento ahora Llamas gemelas Vale Pues llamas gemelas Llamas gemelas Sí que solo hay una Entonces En este caso Sí que solo hay una Y la llama gemela Eh... Sí que Vendría Eh... El... Digamos otra vez El contrato de almas Que tenéis conjunta Es de encontrarse Aquí Agua puntes En esta... En este momento En el que estamos Es de encontrarse físicamente Pero ha habido en otros momentos Pero ha habido en otros momentos Que era de encontrarse Y podía ser en el plano astral o etérico Eso es importante ¿Vale? Pero ahora como digo Hay que situarse en Que ahora Sí Es parte del plan divino Que las llamas gemelas Se encuentren Porque son las que juntas Vibran en el amor incondicional Más alto Para expandir esa vibración Entonces Ahora sí que se encuentra ¿Vale? Os van a empezar a encontrar Entonces la llama gemela En ese caso Sí Eh... Solo hay una Y tiene La información de tu alma En Digamos La otra polaridad No me gusta decir La otra polaridad Como tal Porque a lo mejor No se entiende Pero bueno Sería como Una de las personas Encarnan El divino femenino Y una de las personas El divino masculino Entonces Esa es la llama gemela Cuando se encuentra Es la fusión Que se completa la trinidad Aunque Nosotros como seres humanos Ya Por nosotros mismos Somos trinitos ¿Vale? Pero En la llama gemela Aparte de que esta persona Tiene su trinidad Y esta persona Tiene su trinidad La pareja sí Tiene su trinidad ¿Vale? Eh... Esto es importante No es necesario Que el cuerpo físico Tenga una forma Un género O un sexo Para albergar El divino masculino O el divino femenino Me encantan las campanas Que no sé si se oyen En el vídeo Pero cuando digo algo Suelan Suelan como Hay como Bueno Sí se oyen ¿Eh? Lo siento porque Tengo las ventanas abiertas Aquí se oyen mucho Eh... Entonces Quiere decir que Aquí también hay que salir De toda la programación Toda la programación Que tenemos Que estamos uniendo El género con el sexo El género es binario Que es el que el médico dijo Cuando naciste Y el que Te identificó Él Que ni te conoce Y te lo puso No No... Nada de eso Entonces también habría que desprogramarlo ¿Vale? Entonces Eh... Eh... En esta desprogramación Es más fácil Conectar con esta información Cuando tú te desprogramas De eso Es más fácil ¿Por qué? Porque lo que tú conoces En tu código binario Que nos han educado así Que el código binario Hombre-mujer ¿Vale? Que es un código binario Que al final tampoco corresponde Con la abundancia De... De géneros Y tal Que hay O de energías Como vais a ver ahora Eh... En este código binario De cuerpo Que dicen de hombre Y cuerpo de mujer ¿Vale? El divino femenino El divino masculino No creáis Que el alma Escoge el envase Que aquí le han puesto ese nombre No ¿Vale? Quiere decir Que lo que vosotros veis Como Eh... Una mujer Mmm... Cisnormativa ¿No? Una mujer Que tú ves Eh... Visualmente Como te ha educado Es una mujer Puede Que su alma Sea el divino masculino Y esté encarnando El divino masculino Porque esto es un tema De energías Por eso digo Lo de programarnos Porque a veces Estamos muy programados A cosas tan densas Y tan 3D Que luego cuesta Fluir con la energía La energía No... No es así El alma Únicamente para encarnar Aquí escoge un envase Y ese envase Es el que ha elegido Para esta experiencia ¿Vale? Pero es un envase Aquí lo que pasa Que ese envase Lo hemos calificado En dos cajones ¿Vale? Pero es un envase En el mundo espiritual Es así Es el alma Entonces Puede pasar Que lo que a tus ojos Tú ves Como lo que te han enseñado Que es un hombre Su alma Sea el divino femenino ¿Vale? Y esto Eh... Por esto es importante Porque No quiere decir Que para Que para que se junten Las llamas gemelas Tienen que ser Eh... Como una pareja Eh... Heteronormativa No Es un tema de almas Un alma será el divino masculino Y un alma será el divino femenino Y esas dos almas Se juntan Independientemente del envase Que tengan Esto queda claro Esto es importante ¿Vale? No sé Si lo estoy explicando bien Que lo estáis Eh... Lo estaréis entendiendo ¿Vale? Para que no quede Como en las películas de Disney Que solo el príncipe azul Eh... Que es el masculino Da con la princesa Que es el femenino No, no Esto... No, aquí somos igual De poderosos Y de poderosas El divino masculino Y el divino femenino Son energías Es el alma Con esa energía Y entran en el envase ¿Vale? Y el envase puede ser Pues el que has elegido Porque el que has elegido Es el correcto Para esta encarnación Para hacer tu misión ¿Vale? Es el que necesitas Hasta aquí bien Voy a miraros ¿Vale? A ver que me habéis puesto Bueno, me estoy diciendo Que bonito tal Vale, me estoy preguntando Eh... ¿Jesús y María Magdalena Serían ya más gemelas? Sí Sí Ahora Aquí Os digo una cosa Que se lo he escuchado A varias personas Y yo también Lo he... Lo he percibido así Puede Puede Que Jesús No estuviera encarnando El divino masculino Sino el divino femenino Y María Magdalena El divino masculino ¿Vale? Este sería lo que acabo de contar ¿Vale? Puede, eh No... No tiene que... Porque es María Magdalena Ya es el femenino No... No... Entonces puede ser En cualquier caso Son las dos polaridades Eso seguro Vale, si en este viaje No se encontrara la llama gemela En el siguiente Se volvería a encontrar Claro, esto es una historia No todo el mundo Tiene su llama gemela Ni su llama gemela encarnada Esto es una de las cosas a descubrir En este gran viaje Como estás diciendo Porque siempre está en el contrato de alma En tu misión Y tiene que ver con también lo que has venido a hacer O sea, hay un compromiso detrás Esto es Me quedo con... Cuando haces el contrato Todo tiene su parte, ¿no? Es como... Vale, me quedo con la parte bonita del cuento Que es Encuentro a mi llama gemela Pero eso tiene otra parte Que es Vale, pero tienes que hacer esto Esto, esto, esto Y esto Es importante Que hay muchas preguntas Que me estéis haciendo Yo aquí os voy a contestar Pues hasta que estéis un ratito ¿Vale? ¿Qué problema? Voy a cargar Un momento Vale, os voy a contestar Lo que... Todo lo que pueda Pero es importante Sí que deciros Que a nivel de profundizar Todo esto De llamas gemelas Llamas gemelas Todas las preguntas El hacer los ejercicios Para saber Para descubrir tu información Todo esto Lo voy a estar haciendo En un curso Maravilloso Que sí que es un curso privado Pero que podéis acceder Y tenéis toda la información En mi web En lorenavillen.com ¿Vale? En la parte de... De cursos Ahí lo vais a encontrar Entonces Como digo Aquí os contesto a todo Pero ya la parte más Que se desarrolla más Que más profunda Los ejercicios Las preguntas más personales Ahí sí que voy a atender Personalmente Todas las cuestiones ¿Vale? Y... Y eso que sepáis Que tenéis ahí La... La profundización ¿Vale? Más cositas Vale Me estáis diciendo Que se entiende perfectamente Que lo entendéis Vale Habéis sentido perfectamente Lo del divino masculino y femenino Estupendo Vale Entonces os cuento Esto del divino masculino El divino femenino Es Porque cuando Se fractalizan las almas ¿Vale? Vamos a volver Al alma gemela Para que entendáis En la alma gemela Digamos que Hay un cúmulo ¿Vale? Hay varios cúmulos Vamos a coger Un cúmulo De donde salen las almas Y de ahí Se fractalizan Pues cuando se fractalizan Del cúmulo grande Se fractalizan Unos más pequeños ¿Vale? Y de esos más pequeños En otros más pequeños Imaginaos Que es como si fuera Un cuarzo ¿Vale? Un cuarzo El cuarzo Primero está En la tierra ¿Vale? Y no tiene Y el cuarzo es La tierra ¿Vale? Entonces tú Decides sacar Bueno, tú Sabes cómo funciona Sacar una pieza de cuarzo Y sacar una pieza de cuarzo Enorme Esa pieza de cuarzo La llevan Y en otro sitio La fractalizan Y la fractalizan En cuarzos Que todavía son muy grandes Estamos hablando De un cuarzo Que a lo mejor ocupa Una habitación Lo convierten en cuarzos Que ocupan Pues a lo mejor Como una columna ¿No? Para que os hagáis una idea Como una columna Esos Los distribuyen En este En este mundo Más capitalista Pues Los venden Luego los vuelve a comprar No sé quién Luego los vuelve a vender Y luego tal Pero bueno Los distribuyen Los coge otra persona Y esa persona Fractaliza otra vez Ese cuarzo ¿Vale? Lo vuelve a fractalizar Y Hace cuarzos Que todavía son grandes Que son los que veis en las tiendas Que dicen Madre mía Que cuarzo ¿Vale? Y luego de esos cuarzos Hay cuarzos más pequeños Hasta que llega un punto Que tienes un cuarcito así ¿Vale? Pero ese cuarcito así Pertenece Al gran cuarzo Y ese cuarzo así Es el mismo cuarzo Que todos los cuarzos Que estaban antes en este Que todos los cuarzos Que estaban en este Que todos los cuarzos Que estaban en este Que el super cuarzo ¿Vale? Pues las almas es así Y así funciona la fractalización Se fractalizan las almas Entonces las almas gemelas Es que del mismo cúmulo de almas Se han fractalizado Y se han fractalizado Mínimo en siete Es decir Es como que han partido el cuarzo Mínimo en Se la han repartido entre siete El cuarzo Hasta 144 Más no Porque entonces ya El cuarzo Deja de ser el cuarzo ¿No? Es como que ya no tiene Ya no pierde la potencia Y eso ya no No sirve como cuarzo Entonces hasta 144 Y eso es lo que entran Los envases Pues imagínese esto Lo que digo El cúmulo grande Se parte de cúmulos pequeños Más pequeñitos Y salen ahí De siete a 144 Los cuarcitos Esos cuarcitos Que son las almitas Son las que se meten En los envases ¿Vale? Y esos envases Pues son nuestros cuerpos Entonces de tu misma familia Que sería como la misma familia Del cuarzo Puede haber siete o 144 Esta es la fractalización Espero que eso también se entienda Y dentro de eso La llama gemela Es del último fractal Último fractal Que ha quedado Mucha energía Esto es importante Mucha energía ¿Vale? Porque si no Pasa como lo del cuarzo ¿No? Que si queda muy tal No se puede sacar más de ahí ¿No? ¿Vale? Pues del último cuarzo Se divide El divino masculino Del divino femenino Y quedan los dos Con un envase O con una forma Pero si os dais cuenta Lo que decía de la energía Realmente son el mismo cuarzo ¿Vale? Que se ha dividido en dos No es que digas No, que este es el cuarzo Hombre Y este es el mujer No Es el cuarzo Divino masculino Y divino femenino ¿No? Pues es lo mismo Pero esa ya es la misma alma O sea, es la última fractalización La misma alma Que se ha partido Y ha entrado En dos envases diferentes Que Como son la misma alma En este caso Como digo Se van a encontrar ¿Vale? Voy a ver si hasta aquí Lo habéis entendido Porque explicar esto ¿Habéis escuchado alguna vez Esta explicación? ¿Os la ha dado alguien? Porque por eso Si no lo habéis oído mucho Quiero saber que Os estáis enterando bien Mira, aquí otra pregunta Pau ¿Son uniones del Tipo de vínculo amoroso O no necesariamente La llama gemela La llama gemela Siempre es Vínculo amoroso Siempre Siempre Y amoroso Quiere decir Pareja Y amor Y sexual O sea Relación amorosa Sexual afectiva Y las almas gemelas No tienen por qué Puede ser que sí Puede ser que no Vale Me están diciendo Lo explico De lujo Ay, gracias Vale Me dicen Estaría bien Unirme a mi llama gemela Sabiendo que está Metido en drogas Vale Lo primero Yo no sé si es tu llama gemela De verdad En cualquier caso Las llamas gemelas Pasan por unos procesos De depuración De Bueno, depuración De todo Si no se acuerdan De depuración Para encontrarse Cuando están Limpios Sería como un poco El diamante Un diamante Que está sucio No brilla Y además parece una piedra O sea Es para coger Y tirarla Pues lo tiro Pero cuando tú lo limpias Es cuando ves que brilla Y dices Es un diamante Pues es lo mismo Vale Estoy dando a todo el mundo Las piedras Para que lo podáis entender bien Porque es más manejable Que las almas Como digo Y Otra de las cosas Es Que en el caso De que sea tu llama gemela Siempre Una de las llamas gemelas Está Más Elevada O despierta O trabajada Que la otra Y generalmente Es un poco La que va impulsando A la otra Hasta que luego ya Hacen como super equipo Pero al principio El equipo Es Hay alguien Que tira más Vale O que Si es como que Esa persona Tira más No tira desde Desde la dependencia Y esto no Sino simplemente Desde la conciencia De Que es como Que lo que ya Ha evolucionado Se lo enseña Al otro Vale Que ganas de hacerlo Me decís Si el curso De llamas y almas gemelas Empezamos en nada Y Y bueno Me preguntáis En el curso Lorena Podemos saber Si ya conocemos A nuestra llama O podremos encontrar En esta encarnación Yo en el curso Voy a explicar Todo esto Y muchísimo más Voy a hacer ejercicios Os voy a dar un montón De información Porque Claro Aquí nos estamos quedando Con Que es esto Y que es esto Cuando empiezas a enterarte De todo De cómo funciona todo De cómo está montado Yo lo voy a explicar Desde el inicio Desde cómo llegamos Aquí a la tierra O sea Y cómo llegaron Nuestras almas aquí Y todo Cuando te empiezas a enterar De todo Al final Esa pregunta Es De Embudo pequeño Vale Porque al final Cuando te abres Y descubres Todo Y tienes toda la información Tienes muchísimas más preguntas Y lo empiezas a ver De otra manera Y sobre todo La idea del curso Aparte de que Es Tengas toda la información Porque la información es poder Con lo que es todo Para poder situarte Para poder encontrarte Con tus almas gemelas Y con tu llama gemela También haremos ejercicios Para Pues para Ver si has encontrado Tu alma gemela Etcétera Y lo de la llama También lo trataremos Vale O sea que Ahí en el curso Vamos a hacer Un montón de cosas Se entiende Vale Me dice Galactic 333 Hola hermana Podemos tener Varias Flamas gemelas Esto es lo que acabo Explicar No sé si La pregunta mejor Es mi anterior Almas gemelas Hasta 144 Y almas gemelas Solo una Se entiende Súper Vale No Nunca te lo habían explicado Así Y me ha quedado Y me ha quedado Súper claro Bien Si lo he escuchado Pero la señora Dijo al revés Bueno Nunca lo oí Pero está bien entendido Que bien No Nunca Vale Es que esto Yo tampoco lo he encontrado Nunca En ningún sitio Vale De nadie que lo explique Ni en ningún vídeo Y tal Que realmente esté bien explicado Y que llegues a entenderlo Y a comprender Cómo funciona Para tú además Entender Como digo No desde la carencia Ni desde el apego Entender Que tú te vas a juntar Con tus cuarzos Porque sos de la misma familia Porque vibráis exactamente igual ¿Y por qué vibráis igual? Porque sos el mismo cuarzo ¿Sabes? Entonces Cambia mucho La forma de explicarlo Es lo que para mí Abre la mente Y te saca de De lo negativo La llama gemela Siempre es una relación positiva A ver Es que En la tierra Como seres humanos En 3D Hasta ahora Pocas relaciones positivas 100% tenemos ¿Vale? Siempre hay algún jaleo Siempre Cuando no lo hay Es porque ves poco a esa persona O porque intimas poco Porque Generalmente siempre pasa algo ¿Vale? Porque estamos aprendiendo Estamos limpiando el karma Corto que se ha hecho Oye muy fuerte Las campanas Entonces Según En qué punto Estés tú Cuando la encuentras En qué punto te encuentres Pues esa relación es Muy positiva O menos positiva Pero a veces pasa Que cuando te encuentras Te repeles Porque como es tu Misma Esto espejo Eres tú En el divino masculino Femenino A veces Como tú huyes de ti Esto es la historia No es porque Esa persona esté mal Es porque tú ya huyes de ti Y si tú ya huyes de ti Tú ya huyes de ti fuera Que es lo mismo Porque eres tú Entonces reproduces cosas Que te haces a ti ¿Vale? Es cierto que en el proceso De llamas gemelas Siempre van a separación No tiene por qué Pero si son llamas gemelas Que han empezado O muy jóvenes O hace tiempo Cuando todavía no había Esta vibración planetaria Pues es fácil Que hayan pasado Por momentos de separación Pero no pasa nada Como digo Eso también pasa Con todas las relaciones Es algo natural En el ser humano En esta vibración En esta consciencia Y en la tierra Entonces El problema es cuando Hemos idealizado cosas Porque nos han puesto Películas de Disney Entonces lo hemos idealizado Y como lo idealizamos Y luego pasa algo Tenemos un miedo Al conflicto Y un miedo a tal Y ese es el problema En realidad Se lo vemos de forma natural Como Bueno estamos aprendiendo A veces en el aprender No lo hacemos bien Entonces hay que hablar Hay que hacerlo mejor Hay que tal Y lo naturalizamos Le quitamos culpa Y le quitamos peso Y esa es la clave La clave de las relaciones Entonces desde ahí Es como bueno Pues a veces te juntas Te separas A veces te aguantas más Menos A veces estás con la energía A otras cosas A ti y tal Pues así Mira el otro día Hablaba con un amigo Y le decía Esta frase que me encanta Pero para que veáis Que Una misma y uno mismo Ya hay momentos Que cambia su energía Y que hay momentos Que está más de pareja Y momentos que está Menos de pareja O sea que ya la propia persona Independientemente del exterior Y yo le decía la frase Si quieres ir rápido Ve solo Si quieres llegar lejos Ve acompañado Esta frase Entonces hay veces Que estás en un momento En tu vida Que quieres ir rápido Quieres rapidez Entonces Te sobra la pareja No es que te sobra Pero te alejas O no te interesa O tal O estás a otras cosas Y hay momentos al revés Que es como Es que lo que más me ayuda Es el apoyo De una persona a mi lado Para llegar más lejos Voy muy lento Pero voy más lejos O no voy muy lento O voy más lento Pero voy más lejos Entonces Es que fíjate La propia persona Ya pasa por muchos momentos Entonces si le sumas A otra persona Es muy probable Que haya ciclos Es muy probable Porque no vivimos en ciclos Otra de las cosas Que nos han educado Para hacernos creer Que no vivimos en ciclos Y así ya Cuando pasa un conflicto Miedo Tal Carencia No sé qué No sé cuántos En vez de pensar Vivimos en un ciclo Vivimos todos en ciclos Pero bueno Eso tiene que ver también Con el calendario gregoriano Que nos impusieron Que nos eliminaron Completamente Todos los ciclos naturales Por los cuales Entenderíamos En qué ciclo estamos Y nos podríamos adelantar A saber Qué va a pasar Con nuestra pareja Porque ya entenderíamos El ciclo Entonces fluiríamos Con ese ciclo Y no nos tomaríamos Las cosas como nos las tomamos Porque sabíamos Que es Estás en esta parte Y luego vas aquí Y luego vas aquí Pero bueno Es que todo esto Hay intereses Para que haya Caos Males entendidos Etcétera Y para que No naturalicemos las cosas Nos conectemos a los ciclos Y lo veamos todo De una manera Pues más natural Así que bueno Bueno ¿Cómo me enrollo Con las respuestas? Vale A ver Estoy bajando La naturaleza Se manifiesta Para reconocer Mejor a las llamas A ver No sé si es la pregunta Que me quieres decir Porque Sé quién eres Sé que eres una Hermana Muy conectada Con la naturaleza En tu caso O la gente Que está tan conectada Con la naturaleza Es fácil que la naturaleza Te guíe Hacia tu llama gemela Sí Vale Perfecto Lo que sentía Que solo tenemos Una flama gemela Así que es la llama Vale Positiva me refiero Que no tenga que acabar Uno de los dos En la cárcel Por ejemplo A ver Es gesto Menudo desarrollo O sea Entiendo desde donde me lo dices Entiendo que lo que me quieres decir Es que Que es malo acabar en la cárcel ¿No? Y que a nadie le gusta Tener una pareja Que está o ha estado en la cárcel Pero aquí también es lo mismo No digo que soy la tuya Má gemela Pero aquí Yo Desde mí Soy de desprogramarme Y de Y de no ver Al resto de los seres humanos Como Bueno Pues como Sé que es una estima social Pero yo no Quiero Meter en mi campo de información Que es una estima social Y Y bueno Y Y quiero ir más allá Entonces Bueno Pues yo no lo veo Como lo ves tú Entonces también es Desde donde lo ves ¿Sabes? No sé O sea Yo me he relacionado Con muchas personas Que han estado en la cárcel He ido a cárceles A dar talleres He ido Ahora No No Bueno Cuando viví a Madrid Pues también he ido Muchas veces A ir con presos Con presas Con Presos y presas trans He llevado libros He llevado He hecho un montón de cosas Entonces Pues claro Quien ve la cárcel Como lo que tienen Que lo veamos Porque la ponen lejos De las ciudades Para que nadie lo vea Y para que nadie sepa Lo que pasa ahí Y así sea más fácil Estigmatizar Y demonizar Pues tendrás Unas creencias Y lo verás de una manera Cuando sales de ahí Lo ves de otra manera Entonces Ahí O sea Desconozco el motivo Pero también A veces A veces Claro Hay como que Lo que digo Desprogramarse mucho ¿Vale? Para verlo Es que no sé muy Lo que me quieres decir Pero bueno Es que no sé Yo he hablado Tratado Y tengo amigos Amigas Y personas alrededor Que han estado En cárceles Y dentro Fuera Y ya está Son personas Con su corazón Con su alma Y porque no me relaciono Con portales orgánicos La verdad Así que Bueno Pues cada persona Tiene su aprendizaje Y cada alma Tiene su aprendizaje Y a la vez Nosotros y nosotras Estamos también Para aprender De los aprendizajes De los demás Esto es muy importante Otra frase Que os voy a decir aquí Que es de las mías Como la que he dicho anterior Es El listo Aprende de sus propios errores Y el sabio Aprende de los errores De los demás Entonces Bueno También son aprendizajes Y creo que Todas las personas Podemos aprender No sé si ayuda Pero no estoy contextualizada En tu situación Así que te contesto Más general ¿Vale? Y desde una mente abierta Vale Puede ser que la encuentres Se referirá a la llama gemela Pero no sabéis estar juntos Aquí es lo mismo Seguramente no sepas Estar contigo misma Entonces Como no sabes estar contigo misma Bien en el equilibrio En la armonía Y en amor incondicional Y no te amas incondicionalmente Pues claro Ya no puedes sumar más al carro Porque todavía El carro no se sostiene Así que Es por eso Lo estás diciendo ahora ¿Vale? ¿Es posible no encontrar Nuestra llama gemela En esta encarnación? Quizás porque no estamos Preparados para alinear Sí Esto lo vemos en el curso Porque claro Aquí yo no puedo decir Y tampoco lo digo a dedo La persona tiene que descubrirlo Pero hay personas Que no van a encontrarse Con su llama gemela Y que no tienen llama gemela O que no está encarnada Sí Además Está Desde que pasó todo esto En el 2020 Está siendo la energía También muy potente Y la propia persona Está decidiendo Con sus actos Y con su conciencia Dónde quiere quedarse Entonces Quien está por encima Con la conciencia Es fácil Pero quien no Importante Las almas gemelas Las puedes encontrar En tercera dimensión Las llamas gemelas Es raro Es raro Entonces está habiendo Una limpia grande De conciencia Para quien quiere vibrar En 3D No se va a encontrar Con su llama gemela Y quien quiere elevarse Por encima de las Circunstancias Y programaciones Es más fácil Eso también Vale Continúo mirando Ay Cris También te echaba de menos Cantante bonita Hablaba de karma Vale Creo que se refiere A lo de la cárcel Bueno Es que el karma A veces lo ponemos Como lo que digo Como lo que nos han enseñado Que nos han enseñado Que como que la cárcel Está más estigmatizada Y lo vemos peor De karma Pero claro Habría que ver Pues Cuanto tiempo Por qué entró Por qué no sé qué Por qué no sé cuántos Todo eso Porque piensa que el karma También es Pues no sé Pues no tener piernas Entonces Pues no sé El karma Sí nos han enseñado Que eso Uy 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 Pero Pero el karma También es eso Imagínate O estar en una cama O sin poder moverte O tener algo muy así Entonces Bueno Hay muchas cosas Que son karma Y hay cosas Que son karma Y que yo creo Que no son temporales Y puedes elegir salir Y puedes elegir tal No Hay cosas que Creo que Que ya Son mucho más complicadas Y de las que no Se puede salir Como es pues Eso Por ejemplo Pues lo que digo No tener piernas Que evidentemente Esa persona También puede elegir Con su conciencia Cómo llevarlo Cómo vivirlo Y hay personas Yo cada vez más En las redes sociales Veo vídeos Maravillosos De gente Que me quedo alucinada Y admiro De lo que hacen ¿No? Pero no quita Que esas personas Están viviendo También Es que lo del karma Suena feo Pero es como Están viviendo Un aprendizaje Están viviendo Y un aprendizaje Súper fuerte O sea para mí Pues son maestros Son maestros Porque habría que ver Si yo aguantaría eso No sé si se me entiende Entonces son maestros Lo del karma Es que suena como feo ¿Vale? Si no son aprendizajes Que tienes que tener Joder Alguien que tiene un aprendizaje Así Pues ojo Si lo sabe aprender Y lo sabe integrar Para mí tiene Mi máxima admiración La verdad Y esto también Hago un apunte Lo hago desde Bueno Desde mi corazón Porque Antes yo trabajaba Con personas Con diversidad funcional Que viene a ser Lo que a lo mejor Conocéis como discapacidad Y generalmente De más del 90% Generalmente Con las personas Que me rodeaba Y bueno Pues siempre Siempre flipaba Siempre flipaba Y me parecía de admirar Y bueno Increíble De verdad Así que bueno Que son maestros También es como Hay mucho más aprendizaje Pero Pero claro Son maestros Y se puede aprender Mucho De esas personas De las personas Que se superan ¿No? Que viven situaciones Complicadas Y Se superan A sí mismas Y espero que se me entienda bien Porque parece Claro Como son temas Muy mezclados Y luego eso Como la palabra Karma Está como muy mal usada Porque el karma Al final Hay que Hay muchas personas Que dicen que es un regalo Porque el karma Es El pegamento Para que tú estés en la tierra Si no No estarías aquí Estarías en el rango angelical Con los ángeles Y Y ya está ¿No? Entonces Hay muchas personas Que lo ven como un regalo Porque es la oportunidad De vivir una experiencia En la tierra Y de experimentar Y pues De aprender Y resolver Y todo esto Entonces El karma No es que sea negativo Aunque entiendo Lo que Esto ¿Vale? Así que más es eso Más Estamos todos y todas Para aprender Y hay personas Que se han pedido Aprendizajes más complicados Que otras Y pues Para mí eso merece La admiración Y sobre todo Si podemos aprender De ellas Pues Pues mejor Porque Menos en vano También se queda Su Su movimiento ¿Puedo yo llamar A mi llama gemela Con mi mente Para acelerar Aunque sé que siempre Es en orden divino Y perfecto Ni antes ni después Para que llegue a mi vida Esto sí que lo vamos a ver En el curso ¿Vale? ¿Qué se puede hacer? Porque lo primero Antes de eso Hay que hacer ejercicios De Bueno pues De limpieza De anclaje De chakra 1 De tal Mucho antes de eso Si no O lo llamas Y eso No Estás perdiendo el tiempo Y la energía O Puede ser un poquito Un poquito Como si dice Catastrófico ¿Vale? Porque Porque la persona Realmente lo está Atrayendo Pero no está Preparada para eso ¿Vale? Entonces no se ha depurado No ha hecho la limpieza Entonces Se dice que la unión No es armónica Entonces al final Pues Si la unión no es armónica Pues ya sabemos Lo que pasa Vale Vale Aquí me volvéis a decir Pero no tiene nada que ver Con el ejemplo La cárcel Hacía ilusión A la pregunta La llama Bueno Me pierdo un poquito ya Porque como me escribís Como Ahí Bueno como digo Como ñigueando Así pues claro Me voy perdiendo ¿Vale? Voy a seguir leyendo Por contestar a más personas Vale Aquí me dices Sé que todo ese aprendizaje Me refería a que Si viene a hacerte El bien Tu llama Es que aquí lo mismo Es si tú has venido A hacerte el bien A ti Si tú a ti mismo Has venido a hacerte el bien De verdad Llamarte incondicionalmente Entonces tu llama Te la vas a encontrar ahí Si no Revisate a ti misma Eso está dentro Porque la llama eres tú Tú eres tú Hola Laura De café Cote También te echaba de menos Si conoces a tu llama gemela Tarde o temprano Terminan juntos Sí Sí o sí Eso sí En el caso como digo De que esté en tu plan álmico De que se haya encarnado De que la tengas Y todo Pero si está Y tal Sí Es parte de la De la misión Porque La misión conjunta Que tienen Como digo Es unirse Desde el amor incondicional Para expandir Esa energía De amor incondicional Al mundo Entonces son como Vamos a decir Antenas Es decir Cuando tú Haces El conector ¿Vale? Pues se activa la antena Entonces Están repartidas De tal manera Para que Todo el mundo Este con todas las antenas De tal manera Que cuando se conectan Y expanden la energía Al final Todo el mundo Queda iluminado Por la antena Por todas las antenas Que hay Que todo el mundo Queda vibrando En ese amor incondicional Vienen a eso A ayudar A Sus misiones Como llamas Cuando se unen A ayudar a la humanidad A elevar su vibración Vale Voy a ver Si hay más preguntas Vale A ver Entonces Haced más cositas Que os pueda contar Me he apuntado Alguna cosa Aquí Pero creo que os he dicho todo Vale ¿Puedes sentir resistencia Estando con tu llama gemela? Sí Es que Ahí lo mismo Esas resistencias Muchas veces Es que todavía Tú no has sanado Lo suficiente Como para permitirte El amor incondicional Entonces Esa es la historia Acuérdate lo del amor incondicional Va todo alrededor del amor Incondicional Ay sí Me encanta esa pregunta Esa mejor Con esta Vamos a cerrar Este Este vídeo Deje ya no voy a decir Lo que tenía apuntado Lorena También escuché Que puede haber Como una falsa Llama gemela Es decir Con características Que pensemos que es Pero en realidad Luego no es ¿Es cierto? Sí Ahí está Ahí está Esa pregunta es Maravillosa Esa es la manera Que tienen De engancharnos ¿Vale? Pero para engancharnos Le estamos vibrando En carencia En falta de amor En confusión Etcétera Etcétera Por eso Es muy importante Como le decía Aquí al compañero Le decía En el curso Vamos a verse en profundidad Porque Cuando tú la llamas Con la mente Puede pasar esto Que es Que te colocan A un portal orgánico Que ha copiado Idéntica Idéntica La información De tu llama gemela La misma vibración Y todo Ha copiado la información Y se está haciendo pasar Por tu llama gemela Y realmente Es un portal orgánico Y hay muchas personas Que han estado En relaciones Con alguien O con personas Que dicen Que son narcisistas Etcétera Que en un inicio Pensaron que eran Su llama gemela Y no se podían separar Porque además A veces La otra persona También te lo Tú la has llamado Con la mente Entonces Ellos Saben Que tienen que Que tienen que decirte Para que tú te enganches Aunque la situación Sea horrible Entonces también te hace Ver eso Que es muy especial La relación O que ya os conocíais O que tal Bueno Lo que al final Quieres oír Para engancharte Pues todo te lo dice Y realmente Es un portal orgánico Entonces En estas relaciones Que muchas personas Yo Mayoritariamente He escuchado Mujeres ¿Vale? Que han tenido Con hombres Que han estado Muy enganchadas En un momento Pensaron que era El amor de su vida Su llama gemela No sé qué Y luego Se dieron cuenta De que Pues son Personas que tienen Un trastorno Narcisista muy alto Maltratadores psicológicos Etcétera Que en realidad Al final acaban viendo Que es como Pero esta persona No tiene alma O sea ¿Por qué me hace esto? O sea Esto ya Esto que me estás haciendo Es de no tener alma Bueno Pues porque no tiene alma Son portales orgánicos Que han copiado Completamente la información Por eso Cuando el compañero Le decía Eso no voy a contestar aquí Eso lo hacemos en el curso Y por eso También creo un curso Porque estas cosas Siempre tienen su lado Que si no tienes conciencia Y no lo haces De esa vibración Tienen su lado Vamos a decir peligroso Porque te puede pasar esto Tú lo llamas con la mente Pero tú no sabes Lo que estás llamando Lo que pasa Que los receptores oscuros Si saben lo que tú estás pidiendo Y dicen Vale Perfecto A esta persona A si la debilitamos A si le hacemos esto A si le hacemos lo otro No sé qué No sé cuántos Así que Por eso es muy importante Y por eso hago el curso De llamas gemelas Y llamas gemelas Para que no pases Esta serie de cosas Porque esto sí que es muy fuerte Y está pasando Ha pasado mucho Está pasando mucho Y eso también va a pasar Se van a seguir copiando Toda la información Se van a duplicar Y te van a hacer creer Que es tu llama gemela Y esa persona Al principio Como es un calco Pues tú Te ves a ti Y ves que es como La unión perfecta Pero claro Acabas viendo Pero acabas viendo A través de un sufrimiento Muy gordo Que Que claro Que Bueno Otro planteo Hay gente que dice Incluso gente que no es espiritual Te dice Es que no tiene alma Claro yo pienso Madre mía Madre mía Te lo acaban diciendo Y se acaba notando Y se acaba viendo Que ese ser Ese envase No tiene alma Solo que copió la información Y se acaba viendo Claro El momento que pasa un tiempo La relación tal Porque funciona por impulsos Es una copia Entonces no puede No puede llegar a vibrar En el amor incondicional Así que Maravillosa pregunta Por favor Todas las personas Que Estáis pensando ahora En vuestra amiga O amigo Pero generalmente amiga Que vivió esta situación Y que te suena Le enviáis el vídeo Vale Yo me han venido También Varias personas Aunque esta información Generalmente yo La tratamos En mis talleres En mis cursos Etcétera Pero Pero sí Por favor Ayudar también A esas personas Que Que bueno Que por este motivo Se encuentran en relaciones Tormentosas No pueden salir de ellas Y encima Han creído O creen Que Que su llama gemela O que es el amor de su vida Vale Y están Están Viviendo otra cosa Totalmente diferente Vale Vale Y me dicen Mira esta pregunta Ya me responde A todo lo que me refería En la primera pregunta Guau Es que he dicho Esta pregunta Y cerramos el vídeo Vale Entonces Vamos a cerrar aquí Se llaman Falsas llamas gemelas Si Esto es uno de los puntos Que está Cuando te metes En mi web Y miras el curso De llamas gemelas Y llamas gemelas Te lo pone Que lo vamos a tratar Falsas llamas gemelas Si O llamas gemelas fake Que yo digo también Vale Me dicen Son muy listos los oscuritos Claro A ver Que es lo que Que es lo que vibra más alto Que va a conectar la humanidad Que viene a ayudar A que todo el mundo Despierte y vibre más alto La llamas gemelas Vale Pues ¿Dónde ataco? Pues ahí O sea Es que es lógica Es como Tengo que tirar un edificio abajo ¿Dónde tiro? ¿Arriba la ventanita de arriba Esa que está ahí En la guardilla? ¿O le tiro a la viga? Pues le tiro a la viga O sea Está claro Ahí donde más Se van a colar Por eso Hago este curso Porque es muy Muy importante Nos quieren confundir Y desviar Para evitar la unión Efectivamente Y todo lo que hay detrás Porque esto es parte Del plan divino Entonces como sabéis El plan divino Esto es parte Del plan divino Como está La agenda oscura Ellos también tienen En su plan Y el plan Va a encontrar Este plan Este lo conocemos ¿Vale? Así que sí Vale Vale Genial Entonces lo vamos a dejar aquí Por favor Cualquier persona Que os venga a la cabeza Que le puede servir este vídeo Que le pueda ayudar Sobre todo esto Último Para no estar metida En relaciones Que sean Oscuras Porque al final son oscuras Os agradezco Que le enviéis el vídeo ¿Vale? Y que le llegue La información Y luego Os voy a dejar En los comentarios Del vídeo En Youtube Y en Instagram Lo tenéis en mi bio Y si no En mi web www.lorenavillen.com Tenéis El curso De las llamas gemelas Y las almas gemelas Ahora Está de descuento Que después ya no lo va a estar Va a estar muy pocos días Por el motivo este De la entrevista Que 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 hice ¿Vale? Entonces Ahora va a estar En oferta Luego después no Así que si tenéis El momento Pues ahora lo pillaréis Con la oferta Y cualquier pregunta Que tengáis Que luego yo Como digo Tomo nota Y acabo haciendo un directo ¿Vale? Para hablar de esto Me escribís al email Ese email Está en mi web también Así que es muy simple Y muy sencillo Porque poniéndolo en Avillen En Google Es que te salgo yo ¿Vale? Así que Maravilloso Lo último Para despedirme Vale Me dices Ay Lorena Ahora más claro Imposible Llevo casi una semana Para inscribirme Al curso Y me era imposible Te juro que lo he pensado Que no me dejaban Registrarme Para impedírmelo Vale Ahí está la persona Que ha dicho Que siente Que está con un portal Orgánico Y todo esto Que lo has escrito Por el chat Vale Pues ya he descubierto Por qué Así que ahí están Las energías Las resistencias Y tal Igual Si tenéis Cualquier problema O alguna energía Sea la que sea Sea vuestra propia sombra O sea otra energía Os impide Escribiros Escribirme al mail En la web Lo tenéis ¿Vale? Para contactar Directamente conmigo Donde pone Contacto Ya está Vale Maravilloso Pues muchísimas gracias Gracias a todos Y a todas El vídeo va a estar También en Youtube En mi canal de Youtube Lorena Villensánchez Y nada Pues a difundirlo Nos vemos en el curso En el curso Va a ser Cuatro semanas seguidas Viéndonos Y aprendiendo Juntos y juntas Así que Con muchísimas ganas Y nos vemos ahí Gracias A todos A todas Chao